Hola, estamos aquí en Ori Y bueno, vamos a jugar este juego Y vale, vamos a iniciar partida Que ya tengo una aquí De 8%, 43 minutos Proveo un poco el juego Empezaría una nueva, pero me da pereza Así que vamos a seguir con esta Me da pereza pasarme otra vez lo mismo Es muy simple, al principio lo que pasa es que Un gordito, pues, muere, creo Creo que muere, vamos El gordito Y ahora, pues, es como que tienes que sobrevivir tú El zorrito este blanco Y a ver si entramos Tengo que darle al árbol este Un sol Nada, los gráficos están guays Vamos a ver si entra Ok, pues aquí ya va a ser un juego A ver, me quedé aquí Que es La arbolera esta de De un árbol Me salió un super pájaro Y ahora no sé qué tengo Aquí tengo que ir para la derecha Este es el juego Gráficamente, mola Vale, tengo que ir a la arbolera Partir Partir de aquí, no sé qué hacer Mira el suelo para Parece inestable Vale, esto sí lo digas Que tienes que caer Que hacer que caiga el bicho aquí Porque sí es verdad Que la otra vez que acabé Acabé aquí Que no podías huir Y no puedes subir aquí arriba, ¿sabes? Entonces Lo lógico es que Baje por aquí Así que yo Lo dejé aquí Y vamos a seguir A partir de aquí Para mí todo es nuevo Así que vamos a ver Que pasa Vale, aquí hay esto Y nada, no sé si me pasaré El juego entero en el canal De momento al principio No lo he subido Pero bueno Un poco Te pierdes mucho No sé qué hay que hacer No sé si tengo que ir por abajo Vamos por abajo A lo mejor no tenía ni que bajar ¿Ves? Y no tenía que bajar Soy tonto No nos pasa nada Ya subimos otra vez Vale, a ver Sí, para agarrar y moverlo Ah, vale Ahora baja ese de ahí Amigos Vale, a ver Temos que volver Supongo Esperar Que voy a cambiar de teclado Creo Porque este Suena mucho Que suena menos El del portátil Ok Vale, tenemos que volver por aquí Y ahora supongo que tengo que subir ahí ¿Podrá? Ah, sí Vale No Vale Vale Allí no puedo llegar a la izquierda Supongo Bueno, pasa A ver Para arriba No, no puedo Eh, ostia Me he tirado Eh, me mata Ah, no Construiste un punto de habilidad Vale, vamos a guardar la partida Pero como se iba De habilidades No sé como se iba De habilidades No me acuerdo Vale, esto no se puede destruir No, no se puede ¿Y ahora qué hago? Ah, vale Esto Aumenta la potencia De la llama de espíritu La manera de la potencia De reparación en el mapa Esto Vale Y ya está Vale, tendré que bajar abajo ¿Qué tengo que hacer ahora? No puedo pasar por aquí Este juego a veces es un poco lío Yo no sé ni qué hay que hacer Uy Vale, vale Vamos de aquí Vamos Y no Que me mato ¿Qué es eso? Vale Eh, entonces tengo que ir por aquí Abajo A ver Vale ¿Eso qué es? Ahora el espíritu que veo yo aquí En la puerta Es que no hay que escuchar voz Escaparán de conventar No está bien Eh Vamos a ver Vale Vale Madre mía Me asorbe Esto Me he visto Usar llama cargada Para usar estabilidad Me hace pulsado Ah, para que ahora luego suelta Para desordenar y dañar Lo que sea En cuanto lo tenga Vale Será para destruir las piedras esas ¿No? Pum Ok Si Son balas piedras estas Que hay aquí Estas Pum Vale Guay Mola Por abajo ¿Habrá algo? No sé yo No veo nada yo ahí Podemos jugar A ver Ah, pues si Pues si Cosas Hay cositas aquí Como que esto es un botonedor Vale Pero no lo rompo este Porque este no lo rompo No entiendo Ese no lo puedo romper No sé por qué Todavía no tendré que ir por ahí Lo que sé Vamos para arriba Madre mía Esto es un lío Vale Vale Vamos a entrar Ya Eh, ¿de dónde teníamos que ir ahora? Ahora estoy perdido No sé Ah, vale Aquí arriba Es que me pierdo fácilmente Vale Y para ir arriba Oh, me he guardado la partida Desde aquí Lol No tengo que volver para atrás Vale Vale, subimos por aquí Y vamos para el otro lado Y vamos para el otro lado Ok Vamos para acá Buah, esto me pone nervioso Porque me caigo Y ahí Me pone nervioso Porque me caigo Porque me caigo Y no tengo paciencia 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 No sé No sé Y tendré que volver a lanzar Chorito No tengo vida o algo No tengo vida Aquí Voy a guardar aquí Guarda partida No quiero volver No quiero volver a hacerlo Conta vital Ya Madre mía Eso es Arañas El mundo de las arañas Esto ¿Qué? Tengo que hacer No sé Que tengo Esto no se abre Esto no 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 Tengo que acabar No se abre Esta mierda Pues no sé Que hay que hacer No lo digo Hostia 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 Tengo que llegar hasta allí ¿No? ¿Cómo llego? ¿No? ¿Tendré que bajar también? No ¿Qué pinchos? ¿Cómo llego? ¿Qué pinchos? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? No entiendas Yo no entiendas Bueno, está ahí Hay una piedra ahí Pero la puerta esta No se abre Si se puede abrir Si yo no tengo ni idea Esta no funciona Esta no funciona Me está timando Me estoy empadando Me estoy quedando aquí Atascado Y ya Me empado Si hago No, es que no puedo Muero Muero, muero No puedo O sea ¿Cómo se hace esto? Ni idea Como me quede parado En esto Creo que voy a parar el vídeo Es que no tengo ni idea Lo digo Estoy por ahí Tampoco puedo O sea Es la puerta esa Maldita Puerta maldita No se abre Si subí Niño Niño ¿Eres tonto? Ah, me mata a la araña Tonta Si me mata ella Claro, claro Es muy lógica Que tengo dos heridas Ah, qué pesado Que sí Que hay un capullo Ahí O lo que sea Eso Un huevo Vale Mucha energía 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 Estoy dando energía No se abre esta mierda No tengo energía O no sé ¿Por qué no se abre esta mierda? Oh, voy a dejar aquí el vídeo Me estoy cabreando un montón Me da mucha falta de este juego Por esto Churros Estoy llenando de energía Pero no tengo energía Oh no Quiere funcionar esta mierda Solo tengo dos Se me ponen dos luces Y aún se va ¿Qué hago aquí? Pero ahí no lo puedo hacer Porque la energía se pone ahí Esto no funciona Yo creo que está estropeado esta puerta Pues nada Pues nada Vamos a dejarlo aquí Voy a intentar alguna locura Como yo que sé Saltar al huevo este Ah, pues sí Se puede Vale Que le diga que me iba a matar el huevo este Y lo pruebo Y punté a matar Luego Las locuras al final funcionan Ay, joder Me ha rato O yo soy tonto Y no lo sabía Vale Entonces Ahora que sabemos esto Puedo bajar por aquí Pero no contigo nada El vínculo de arma está listo No estás contando Sí, pero aquí tampoco hago nada O sea No he descubierto tampoco gran cosa No puedo llegar arriba, ¿no? Ah, sí, sí puedo Uff Y ahora después Este área no lo puedo abrir Puedo subir antes el otro, ¿no? Ah, no, eres tonto Eres tonto Ah, este juego me pone nervioso por esto Salpitos Tienes que hacer perfectamente En el momento de cuadra Se te hace en el cuadra No No ¿Veis? Que me pone nervioso el juego Muy bonito el juego Muy bonito Pero Me pone nervioso Vale 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1 Oh No Que se mueve la piedra Se mueve la piedra Se mueve la piedra Me has troleado Se mueve la piedra No jodas O sea, eso yo no lo sabía Que se movía la piedra Esa Pequeñita Se mueve Y eso como lo mato Ahora Todo Vamos a guardar aquí Si puedo lo guardo en la roca Vale Creo que ya le tengo El trujo Salto No Siempre me pasa lo mismo Si, soy tonto Maldito Ahora Vino a llorar No puedo guardar la parte de aquí Vale Tengo dos almas más De estas ¿Y ahora qué hago? Bueno ¿Puedo guardar aquí la partida? Sí Ah, gracias Gracias ¿Esto qué es? Ah Bueno Bueno ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? O sea He conseguido eso Y que Al compuesto Vamos Dios mío No Uff Vale Me he curado Vale Más vida Más vida Eso es lo que necesito Estoy muy malo Cuando este juego Vale Esto es lo que tenemos que tener Ya no podemos algo de aquí Dime ahora ¿Cómo podemos algo de aquí? Uff Madre mía Al límite Vale Ahora hago Ah Vale Tengo que destruirlo de arriba ¿Puedo? Vale 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 Pero voy a tener que saltar a la roca esa Que burro Aquí no puedo destruirlo ¿Por qué? No se puede destruir eso Si cogen energía de aquí ¿Qué pasa? Vale ¿Y ahora con esa energía lo puedo destruir? Ahí estamos No se ha caído el huevo ese ahora Pero esto no lo puedo llenar Pude Qué lío Es que tienes que liar Voy a guardar Voy a ver Alguna cosilla No Oh vale Me he suicidado El huevo está ahí Ok No 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 puedo volver a subir Si quiero Ahí Sí Pero Me muero Vale Esto ya no me da energía Vale Teemo De flof Esto Pero esto no funciona Esto Porque no tiene una buena energía ¿No? Un poco raro Pues nada Voy a probar aquí Y si no Dejamos aquí el vídeo Vamos a ver No No Quiero ir al huevo ese Esto va a ir para allá Vale También hay otro Vale O sea Tengo que acumular energía de eso Y a lo mejor luego ir al huevo Vale 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 El agua No es buena Porque lo probé La primera vez Y te mueres Ahí no puedo llegar No sé Vale No me puedo caer No me puedo caer Maldito bicho No No me des No me des No me des No me des Muérete 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 Maldito bicho Maldito bicho Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Vamos a ver Vamos a ver que hay en la derecha Y lo dejo aquí Y lo dejo aquí Uy, ahí la izquierda Vale, me ha matado Por curiosidad Vamos a verla Vale Y hacia la izquierda Vale Vale Oh dios, que juego Me desesperas Me desesperas Vale Tira, hola, hola Tonto Y me matas Tonto soy yo Bien Me quito una vida ya Para que me mates más fácil Bien Otra vida Que me quito Es el tonto Pobre Por favor A ver ¿Qué hay por aquí? Creo que quería investigar un poco Contraste cédula de energía Ahora puedes juntar más Usar más energía Te puedes usar energía Para guardar tu partida Vale Entonces La energía sirve para eso Entiendo Pues nada Vamos a guardar aquí la partida Ay, no puedo ¿De dónde hay una zona de segura? Aquí Buena Vamos a dejar aquí O seguimos Es que Uff Lo que queda por delante Es difícil No sé cuántos capítulos No voy a dividir Ni nada Bueno, vamos a seguir Ya que estamos Maldito Maldito me ha dado Me ha dado Me ha dado el maldito No sé lo que Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a ver Vamos a ver No Me está poniendo nervioso el tío ese Es que esto Es que no es fácil el juego Parece que es fácil No estoy atento Que me tiene una hostia No se vea Otra Venga Otra Venga Dios Cuando me canse Dejaré de jugar Madre mía No crees que no Madre mía No crees que no Madre mía No desplazamos los dos Oh, es que estoy con dos vidas Me está costando Oh, es que soy también manco Las dos cosas Vamos, contra equidad Contra equidad No Mal Oh Ya Mira la araña Me está poniendo la araña esa Hasta arriba De hostia No 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 Bien Voy a guardar Porque es que He llegado hasta aquí Y ya Me cuesta más Que La vida Bien Me ha dado vida Muere Muere Oh No te mueras Eres tonto No sabe nadar Uff No sabe nadar ¿Qué no sabe nadar? No sabe nadar No sabe nadar No sabe nadar ¿Qué no sabe nadar? No sabe nadar Ya aprendes Dios No Que se muere Que se muere Ah Ah ¿Quiere que se muere? ¿Quiere? Venga, vamos a hacerlo, tranquilamente. Guachacha, 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 guachacha. Eh, que me ha jodido eso, pero sube. Oh, eh, ha salido un esplendor y me ha echado al agua. O me ha asustado, yo qué sé. No sé qué ha pasado. Joder, tío, ¿por qué se caen? No sube. No. No. Que rabia da, eh. No. Por favor, uno de vida ya. No, que me den una vez. Que me da una vez y me quita toda la vida. Venga, esta vez me la voy a pasar. Vais a ver. Es cuestión de paciencia. Cosa que no tengo. No, sube. Lucha. No. Es tonto, tío. Es tonto, es tonto. Es tonto, yo, yo, que sí. Oh. Vale, esta vez sí, eh. No. Me lo he matado. Me lo he matado, pero... Me muero. Guay, 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 guay. Joder, las aguas estas envenenadas. Es que es la puta la araña esa, tío. Me tiene desesperado, eh. Así me lo voy a hacer. Es. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Sua. Sube. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Sube, 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 sube. Y dale. Ahora. ¿Veis qué? Lo voy a guardar. ¿Y esto qué me ha dado? Un punto. Esto mismo. No sé qué es mejor, pero bueno. Puedo guardar, ¿no? Vale. Oh, Dios, lo que está costando. Oh, no te mueras. Bien. Hemos llegado, por fin. Nos ha costado la vida. Vale. Ok. Esto no lo puedo romper. Vale. No importa dónde subo. Vale. Voy a guardar aquí. Joder. Vamos. Vamos. Madre mía. Y vuelvo al principio. A ver. Vamos esto. Vamos esto. Esto parece difícil. Voy a guardar aquí. Parece difícil. Uf. No, no era tanto. A ver. He dicho que... Es que mierda, ¿eh? Vale. Es por arriba. Por abajo. Creo que vamos a ir por abajo antes, ¿no? Vale. Se ha quedado... Eso, aquí va. Ah, vale. Esto es para un mapa. Pero no tengo mapa. Vale. Y por aquí no se puede ir. Así que... Tenemos que ir por arriba así o así. Vale. Vamos a avanzar un poquito más y... Dejaré aquí el vídeo. No sé si lo partiré en partes. Madre mía. No sé qué hay que hacer aquí. Hay mucho lío. Así que lo dejamos aquí. Guardo aquí la partida. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. 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 Gracias.